White Hollander o Déjame Vivir en Latinoamérica del género drama Coming of Age del año 2002, una cinta que recibió muy buenas críticas de parte de los especializados en el séptimo arte y también bien recibida por los cinéfilos de Huesos Amarillos. Aunque cuenta con una historia muy buena, la película quedó olvidada y siendo infravalorada por el público en general. Astrid vive junto a su madre, la misma que es una artista y se considera como una mujer liberal. Astrid siente que su madre no la cuida ya que ella no se interesa mucho sobre ella, ya que no participa en la vida social e íntima de su hija. Ingrid, la madre de Astrid, tiene una relación muy conflictiva con su pareja. Con esta situación, Ingrid toma la decisión de acabar con todo. Ella decide terminar con la vida de su pareja, la misma es apresada y llevada a la cárcel. Astrid en esta situación es enviada a una casa de acogida, en donde conoce a una mujer que es una devota religiosa. En esta casa también existen otros niños acogidos. En el lugar conoce a Rey, el hombre del hogar. Star se siente opacada por la belleza de Astrid, generando un gran problema en su nueva casa. Por problemas, Astrid es enviada a un centro de acogida, donde vive cientos de jóvenes en la misma situación que ella. En ese lugar vivirá muchos maltratos, con lo cual ella tratará de sobrevivir esta situación. En este lugar conocerá a Paul, un chico que es amante del arte gráfico. Con esta nueva persona en su vida, algo en ella cambia en su interior. Astrid es enviada a una nueva casa, en donde conoce a Claire, una actriz de Hollywood. Ella decide acoger a Astrid, ya que ella no puede tener hijos. Ella tiene un esposo, el mismo que no convive con ella. Con la compañía de Astrid, ella tiene un nuevo sentido en su vida. Claire conoce a Ingrid, la misma empieza a hablar con ella. Ingrid la empieza a manipular a Claire. Gracias a esta situación, se crean muchos problemas en la vida de Claire y su pareja. La misma se suicida, dejando desamparar a Astrid. Con todas las situaciones que ha vivido, Astrid se ha convertido en una persona diferente. Con un guión que se enfoca en la vida y el desarrollo de Astrid, el mismo que nos muestra como la protagonista debe desenvolverse en estas nuevas situaciones en su vida, mostrándonos como las buenas y malas decisiones pueden cambiar las vidas de las personas. Logrando conectar con el espectador, gracias a la historia muy humana. La misma que tiene un ritmo constante, logrando fluir de una gran manera. Con esto, el guión logra entretener y conectar al mismo tiempo con el público. La dirección de fotografía es muy simple, con grandes encuadres estilizados, pero también se utiliza mucho la cámara en mano con la protagonista. Con esto, la cinta logra transmitir la transición de niña a mujer de Astrid. Con un gran elenco, entre las cuales destaca Michelle Pfeiffer, Renée Selweber, Robin Wright y Alison Lohan en el rol principal. Cada actriz nos logra transmitir muchos rasgos distintivos de las mujeres. Con esto, la protagonista logra tomar algo de ellas. Y con esto, Alison nos muestra una gran amalgama de personalidades, la misma que se desarrollan de una gran manera en escena. Aunque la cinta fue muy bien vista en su época, la misma fue infravalorada y olvidada por el público en general. Con lo cual, en mi opinión, la cinta es muy buena con su historia potente y con un gran elenco. Sé que si la ves, la misma te va a brindar un buen recuerdo.